Bueno, estamos con la luna en cáncer pronta a pasar a los 26 grados, que dentro de un rato ya pasa a la luna en Leo, rumbo a la luna llena, o sea que estamos ahí con esa transición, la luna va rumbo a ser su fase llena, pero todavía está en el signo de cáncer. El sol está a los 8 grados, Júpiter está a los 9 grados y se va a dar la luna llena y también la conjunción entre el sol y Júpiter. Mercurio permanece en el signo de acuario, Venus se acerca cada vez más a Plutón, o sea que tenemos como todos los planetas que vayan pasando por encima de las conjunciones y de los planetas importantes, generan transformaciones y cambios. Por ahora Neptuno se mantiene ahí solito en Pisces y no ha llegado ningún planeta a potenciar las virtudes y los problemas, no sé si son virtudes, pero las energías que genera Neptuno. Entonces vamos con Aries, contacta con esta luna, con los espacios personales, todavía tenés tiempo, hay unas horitas más, si no hiciste lo que tenías que hacer con tu casa lo podés hacer ahora. Mañana la cosa cambia rotundamente y va a ser la luna que te permite conectar con el brillo, te permite conectar con los romances, es un buen momento para conocer a alguien y enamorarse de alguien. Ahora está difícil enamorarse, ¿cómo hacen para enamorarse la gente ahora? ¿Qué no se pueden ver? ¿Usted está de acuerdo con bajar las apps de romances, de citas, de cosas así? Yo sé que es un señor casado, lo tengo clarísimo, pero por ejemplo, si estuviera soltero, un año de pandemia, ¿verdad? ¿Qué me mira así como me mira así como yo...? Año de pandemia. Año de pandemia, es difícil. Hay que, bueno, nos metemos en la misma burbuja y nos tenemos que por lo menos aguantar un mes. Hisopado mediante. Mire usted, usted dice, ¿tenés el hisopado hecho? Acepto la salida, si no, no. ¿Qué tal? O sea, o el hisopado negativo o haberlo tenido, tener más de 10 días, 15 días, no sé cuántos días será que nos vamos a contagiar. Mire usted, vamos a implementarlo, vamos a llamar a Agustín Simó y vamos a hablar de app de citas nuevamente, app de citas en pandemia. Bueno, el que tenía que enamorar era Aries, o sea, que pasaba para... este consejo era para vos, Aries. Tauro, comunicación y venta para vos, gran momento de comunicación, momento también de negociar o renegociar. Si tenés algún conflicto con alguien, aprovechá a hablarlo hoy porque podés arreglarlo. Mañana, la luna en Leo, la luna en Leo de mañana, que va a ser la luna llena, el 28, arma un cielo que ni te cuento. Porque tres de los cuatro de la cruz fija van a estar con presencia planetaria, o sea que venimos con una luna llena intensa la de mañana. Mañana es tu luna del hogar. Vamos con Géminis, esta es tu luna de la plata. Conectá con lo patrimonial, conectá con una frase. A ver, armás una frase. Yo soy prosperidad, por ejemplo. Yo soy, no sé, opulencia. Es el yo soy opulencia, ¿no? Muchos años tuve esa frase escrita en dorado en una cartulina negra. Mucho, 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 mucho. Y anda por ahí esa frase dentro de algún libro o algún cuaderno. Yo soy opulencia, es eso. Yo soy opulencia y lo repetís y lo mirás y conectás con esa sensación, como te decía, la sensación de la opulencia. Mañana podés comunicar, negociar, hablar. También es el momento para hablar con primos, hablar con hermanos, hablar con los que tienen tu misma edad, generación. Cáncer, la luna aún te visita, permite avanzar, te permite estar en contacto con vos, te permite, bueno, conectar con lo mejor de vos. Mañana es la luna de la opulencia y es tu luna llena de la plata mañana. Mañana no te me distraigas en otra cosa. Mañana te focalizás en lo económico. Te me vestí de verde desde la mañana a la tarde, mirá, te digo. Porque es el momento de conectar con lo patrimonial y lo económico. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 50-04. Por ejemplo, futuro más Aries al 50-04. Y yo te lo voy a estar contando. Corre, Leo. Este momento todavía es complejo, Leo. Todavía viene medio mal. Mañana, dentro de un rato, la luna te visita. Y mañana haces la luna llena. Cuando haces la luna llena, tenés un montón de planetas que te van a estar ayudando. Que pueden generar alguna rispidez también. Porque venís creciendo a pasos agigantados. Mañana, como te dije, la luna te visita. Comenzás tu mes lunar. Y comenzás con un momento súper especial. Porque es tu luna llena del año. Entonces, bueno, es primer paso, avance y conexión. Conexión. Virgo. Estás en un momento muy intenso de revolución. De querer cambiar. Quieres transformar cosas. A ver, lo que transformes ahora es permanente. O sea, que si decís, no quiero venir más a este trabajo, probablemente no vayas más. Si decís, no quiero más a esta pareja, probablemente no la tengas más. O sea, ojo lo que decretás en estos días. Porque lo que decretamos con esta luna, casi que te digo, que se hace así. Es como fúlmine, ¿no? Es sí o sí. Mañana, momento de introspección. Una luna muy buena para viajar hacia adentro. Claro, si vos querés avanzar, no. Es una luna me quedo quieto, medito. Me preparo un agua con yuyos. Me preparo algo que me genere tranquilidad. Agua con gemas. Podés poner, por ejemplo, agua, un jaspe verde y un cuarzo rosa, por ejemplo. Con eso vos estarías conectado. O sea, que por ahí vas bien. Libra, esta es tu luna del éxito. Gran lunación para vos. Es un momento muy bueno y de disfrutar momentos que realmente te hacen bien. Mañana, la luna llena, es la luna del cambio. Es una luna muy transformadora. Te pueden venir propuestas que eran totalmente insólitas. Revelas, ¿no? No sé, tampoco es que ir a decir todo que sí. Tampoco es ir a decir todo que sí. Hay como que rever las cosas. Vamos entonces ahora por Scorpio. Es el momento de los avances profesionales. Puede venir un contacto del exterior o del interior. O sea, como de lejos, ¿no? O sea, es eso. Si estuviéramos en otro momento, te diría que podría ser un viaje. Puede ser un reconocimiento a través de lo profesional. Y mañana es tu luna llena del éxito. Mañana es la iluminación de ese sector donde tenés que estar parado cuando lograste la realidad que querías. Si no la lograste, hay que cambiar y hay que transformar. Si no estás parado en la realidad que querías, hay que transformar lo que estás teniendo. Porque si no, no vas por buen camino. Hay que tratar de generar oportunidades que te queden bien, que te queden cómodas. Porque si no, es más complejo o más difícil. En este momento estamos teniendo una oposición de la luna con Venus. Venus está casi conjunto a Plutón y está opuesto a la luna. Eso genera como algunos celos, algunos inconvenientes. A veces nos ponemos celosos y nos creemos que somos inferiores. Hay como una cosa así. La diosa Venus siempre está tan coqueta, tan hermosa. Pero al lado de Plutón, Plutón es como eso que es esa energía que acapara demasiado. Saca un brillo. Y la luna enfrente. O sea que la diosa Venus y la luna maravillosa están enfrentadas. Eso genera celos. Celos entre personas. Puede ser como que me siento que no tengo o no doy con la talla de todo. O sea que hoy evitemos estar como tristes o enojados por algo que no tiene sentido. Es el teléfono por el cual enviando un WhatsApp podés encargar la guía astrológica o magia o los 22 escalones. Nos vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te espero acá. La luna en cáncer y dentro de un rato nomás ya está entrando al signo de Leo. Entonces estamos rumbo a la luna llena de Leo como ya te lo dije. Pero nunca, nunca es poco las veces que te lo repito. Porque siempre uno se distrae y bueno, ahí es cuando yo digo algo y era lo que tenías que escuchar. O sea que estamos con la luna del cáncer, dentro de unas horas pasa Leo y mañana es luna llena de Leo. Para Sagitario esta luna de cáncer sigue siendo la luna de la transformación. Sigue siendo la luna de que veo que tengo que cambiar en mi vida, de transformar, de reciclar. Es como, es una luna muy de trascender, ¿no? Como de pasar por la zona más oscura para poder resurgir. Mañana la luna de Leo, la luna llena de Leo, te queda bárbara. Porque es la luna de fuego igual que vos. Y Júpiter está desde Acuario mandándote esos rayos energéticos que te vienen muy, pero muy bien. O sea que disfruta del día de mañana que se convierte en un día positivo para el avance profesional. Capricornio, estás todavía con la luna enfrente. Es momento de evaluar si querés verdaderamente estar con las personas que estás. Si querés cambiar, si querés cambiar de trabajo, si querés cambiar de compañía. Mañana es tu luna llena de la transformación. Tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con el reciclaje. Tiene que ver con las herencias, ¿viste? Con las platas, con los legados. O sea que a veces uno piensa, herencia no tengo a nadie que se vaya a morir para que me quede plata. Herencia es estar, en este momento que hacemos fila para todos, estás en el lugar décimo sexto. ¿Qué décimo sexto? Ahora hay más fila, más larga. Tres cuadras de donde tenías que estar estás en la fila. Y parece que a todos los que están antes que vos les duele la barriga. Se van todos vos quedás primero. Eso es una herencia también, ¿viste? Es como que ese golpe de suerte, eso es que sucede y que es bueno para vos. O sea que mañana puede haber una vuelta en la vida que te favorezca. Acuario, si estás cansado, ya lo sé. Acuario, estás cansado, estás aburrido, estás enojado. Tranquilo, dentro de un rato nomás la luna ya cambia. Pero todavía tenés tiempo de aprender a delegar. Porque también vos, el que mucho abarca, poco aprieta. Y vos querés hacer todo y no se puede. Hay que aprender a delegar. Los otros también pueden hacer las cosas bien. Increíble, pero pueden. O sea que delegá alguna tarea que veas que podés delegar y no te estresa demasiado. Mañana, la luna llena de la pareja. Es el momento de evaluar con quién estás, con quién no estás. Si vale la pena recomponer esa relación, si no vale la pena, lo que sea. Pero es el momento de conectar con el otro. Pisces, momento de este momento. Es un momento creativo y de crecimiento. Es un muy buen momento para vos que te permite avanzar. Y mañana es una luna llena pesada. Es la luna llena del trabajo. Trabajo, seguramente tengas que lidiar con tareas que hace tiempo no lidiabas. O que tengas que hacer cosas que hace tiempo no hacías. Si te vas a ver cansado, sí, vas a estar cansado. Pero en la luna llena del trabajo hay que trabajar, ¿viste? La luna nos tiene que ver activos, haciendo lo que a cada uno le toca hacer. Y a vos te toca trabajar. Entonces, bueno, hace tus tareas y vas a ver que la recompensa llega. Siempre llega la recompensa, pero a veces se nos hace largo. Pero bueno. www.lurdeferro.com 094-027-992 Es el teléfono. Nos vemos mañana. Que pases muy bien.